¿Qué mamá? ¿Tiene una vacina? ¿Tiene que hacer esto? Sí Porque ahora nos vamos a hacer tanta gente Los reportaron por aquí ¿Por qué no? ¿Están pasando? En donde los veo Sí Aquí empieza la restauración Y ya estamos acá allá Pero sí que entramos Sí, también Sí ¿Todo esto debe ser detrás? Sí ¿Por eso está más iluminado? No No, no está aquí Sí Sí Está iluminado Sí Un poco las trenes de ahí debemos ser llegados Sí 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 Entonces no tenía que parar de mirar por aquí Sí 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 No es en un lugar No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No me quiere estar la cuestión del auro? Está en el nace. ¿Mira si está despejado o no te digo? No, no sé si va. Ya fue el sexo. ¿No es esa por el llevado? ¿No habéis sentado el shocker o si me llevaba el shocker? No, 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 no. No sé si va a quedar un pedazo. No sé si va a quedar un pedazo. No sé si va a quedar un pedazo. ¿Qué va a quedar? No. No sé si va a quedar un pedazo. No sé si va a quedar un pedazo. No sé si va a quedar un pedazo. ¡Gracias! La Vida La Cámara de la Cámara ¡Gracias! 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 No, de hecho. 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 No, de hecho.